Mira, mira corazón Ya se va lejos de aquí Pero hazte fuerte corazón No la dejes de saber Que te está matando a ti No le ruegues corazón No te pongas a llorar Ella sola va a saber Con el tiempo que un amor Como el tuyo no hallará Y a la hora se llegó Ya se viene a despedir Sobrevive este dolor Que hoy vas a recibir Mira, mira corazón Otro amor ya se encontró Pero que les vaya bien Eso les deseo yo No le ruegues corazón No te pongas a llorar No te pongas a llorar Ella sola va a saber Con el tiempo que un amor Como el tuyo no hallará Y a la hora se llegó Ya se viene a despedir Sobrevive este dolor Que hoy vas a recibir Que hoy vas a recibir Mira, mira corazón Otro amor ya se encontró Otro amor ya se encontró Pero que les vaya bien Eso les deseo yo No te pongas a llorar Gracias por ver el video.